De todo lo que hay en las despensas y en todos los lados. Todo bueno, abundante. Pero en la calle... En la calle ni hablaba. Ni una gorda ni afilándola. Pero cabreoito. Eso es lo que hay, Juan. Eso es lo que hay, ¿no? Eso es lo que hay. Lo que hay. ¿Tú cuánto tiempo has estado sin llevar el dinero al banco? Por toda mi vida. Mientras que me mueves. ¿Por qué? Porque lo guardabas, ¿dónde? Ah, vamos, un colchón. Pero ¿saben ustedes una cosa? El colchón... Hubo un momento... Que se tiró. Se tiró. No, viejo, no. Dile al público a cuántos años cambiaste colchón. Dilo. Ah, a unos 50 o por ahí. 50 años, ¿se tiró con el mismo colchón? Todo debajo, ¿no? 50 años con el mismo colchón. Él era partidario de ahorrar. Sí, hombre. Era una persona que miraba, miraba por las cosas. Qué bueno. Los momentos como estos un montón en el programa, ¿no, Juan? Sí, siempre, siempre, siempre. La gente es muy natural y muy ingeniosa y frases míticas que dice la gente que te hacen pensar. Yo tengo un cuaderno allí al lado, en la mesa que tengo delante, y cuando escucho algo que me ha llamado verdaderamente la atención, en la publicidad o cuando sea, cojo el cuaderno, lo abro, lo escribo y pongo fecha y el nombre de quien... Y no te puedes imaginar frases como, por ejemplo, a ver si tú has escuchado algo mejor. Juan, búscame a alguien que me guste porque quien no me entra por el ojo no me entra por otro sitio. Es buenísima. Por favor. Pero es que eso está dicho muy... De natural. Es sabiduría popular en tres renglones. Ese es Jorge Manrique, es el ahorro de la palabra total y tú pillas la imagen perfectamente. Sí, sí. Son maravillosos. Te has tenido que traer esa libreta, por Dios. El cuaderno rojo está allí, lo tengo como una goma. El siguiente, el siguiente que venga, Juan. Bueno, tú dices, Bertín, que en casa no bailaba, que ni en la fiesta, que ustedes no sois de bailar, ¿no? No. No, yo no sois de bailar. Pero es que fíjate, Juan, lo sensible que es con los niños, que si un niño se lo pedía, pues sí que bailaba. Dios mío, no me lo puedo creer. Y cuando menos te lo esperabas, está un golpe de cadera. Ahí tenemos un libro. Esto puede ser mítico. Esto puede ser mítico. Hola, ¿qué hace? Es que este era un fenómeno. Hola, ¿qué hace? Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Cusito gomin, gomin dulce, gomin, gominola. Oleo. Gomi, 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 gominola. Gomi, 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 gominola. Es que se había que bailar. Fíjate. Mira, estamos hablando de dos años y pico. O tres. Sí, se baila. Hombre, me estaba enseñando a bailar. El de la gomi, gominola. ¿Te acuerdas? Bueno, pues es que todavía lo recuerdo yo, Juan, porque fíjate, este programa también me hace a mí muy vieja, el menú de anoche, porque yo ese niño lo recibí de mayor. Madre mía. O sea, ese vino al programa siendo ya un hombre con sus estudios, su diversidad. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Y era profesor, creo. Era profesor. O sea, era un tío preparado. ¿Es de niño? Sí, sí, es de niño. Lo recibimos de mayor, o sea, que aquí también una vez de año. Oye, pues yo he hecho un álbum de fotos tuyas. Ay, sí, por Dios. Que es muy bonito. Y que las, si quieres, las comentamos. Sí, claro. Venga, pues. Pues nos vamos, pues nos vamos. ¿Dónde mejor que en tu casa? Pues nos vamos. Gracias, María. Gracias. Gracias. Bueno, chaval. A ver. Vamos a ver un álbum de fotos. Venga. Y las comentamos. Madre mía. ¿Ese eres tú? Ese soy yo. Esa cabeza con aristas y las orejas desabrochadas soy yo. Madre mía. Fíjate que es de los pocos cráneos que tú hayas visto que vaya de más a menos. Es impresionante. Es una masa encefálica enorme. ¿Qué? No sé qué edad tendría. Tendría dos. Tienes cara de cachondo. La verdad es que tienes cara de cachondo hasta de chico. Ya empieza, ya empieza, hay algo ahí en la genética que aflora. Eso que es en Almería sería. Sí, eso es en Almería. Eso es una foto ahí en Almería. Tú naciste en Lúcar. ¿Sí? No es en Lúcar. O esta, yo creo que es la única que tengo de esa edad. Y siempre nos ronda a la familia. Siempre tanto, tengo algunas de mis hermanas y hermanos igual. ¿Tú te acuerdas de algo de esa época ahí en Almería? Siempre, siempre. Por supuesto. Es que, mira, verás, a lo mejor no quiero quedar pedante, pero leyendo en su momento las memorias de Adriano de Margarita y Ucenar, decía que uno nace donde tiene sus primeras miradas inteligentes. Cuando empiezas a entender el mundo, el resto del tiempo ha sido un bebé, ha sido un bulto. Tú no sabes, no te acuerdas, no... Nada de nada. Pero cuando tú empiezas a ver el mundo y a observar y a ver cosas que te agradan y cosas que no, entonces yo recuerdo el campo, básicamente, las bicicletas, los caminos, las veredas, los animales. El mundo todavía era escala del hombre y entonces te llamaban para comer dando una voz y cosas de este tipo. Yo venía desde el otro barrio porque es un pueblo muy pequeño y venías a comer y no te recogías y te pasabas el día en el campo. Claro que me acuerdo. Y tengo los amigos de entonces, los sigo teniendo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ellos no son rencorosos y me siguen tratando. Qué bueno. A ver, vamos a ver otra. Ahí los tienes. El día de mi comunión. Esto fue en Burgos. Mi madre era la inspectora jefe de... Oye, pero qué cosa. Pero tu padre está... Yo lo he conocido mucho más delgado. Sí, mi padre ahí se había comido a mi padre. Y estaba un poquito más... Yo iba pelado a tazón. Ah, que sí. Vale, un clásico del flequillo recto, las orejas fuera. Y mi madre trabajaba en la Residencia General Yagüe de Burgos y era inspectora de farmacia. Y entonces me fui con ella allí a vivir unos años, estudié en la Salle e hice la primera comunión en Burgos. Ese día que me regalaron... ¿A tu padre siempre le recuerdo yo en un picadero? Siempre. Dando cuerda a algún caballo, opinándose sobre algún... Siempre, la imagen que tengo de tu padre es esa. Él si no estaba en la consulta... Perfecto, con unas botas estupendos ahí. Sí, sí, sí. Si no estaba en la consulta atendiendo a un enfermo, no dudes tú... Tu padre era médico. Mi padre era médico dentista, cirujano. Y estaba allí él siempre en primera línea, todo lo que fuesen animales, los perros... ¿Te acuerdas? Al lado de Madrid, por las orejas detrás... Sí, sí, en Barajas, y tú venías. En Barajas, yo iba allí. Tú venías, lo que pasa es que no eras, tú tendrías, tú tienes algunos años más que yo, y yo te veía allí que venías, venías con Arián, creo que era. Y yo creo que... Cuarenta, treinta y cinco, treinta y ocho, treinta y seis, una cosa así, sí, muchos años. Por eso, no podía ser Arián. No era Arián, ¿no? No. Pues irías a... Ahí nos tienes, mira, los saltos de obstáculos... ¿Tú cuál eres? Yo soy el de las gafas, el de arriba. Ah, el de arriba, ese eres tú. El de arriba soy yo. Pero no te pareces en nada, lo menos hoy en día. Tengo menos bigote que ahora. Mi hermana... Mi hermana la pequeña Elena, mi hermano Pepe, mi hermano Javi, falta pastora, porque el que está en mis brazos es David, que es el que vive conmigo, el que me lleva todo absolutamente, la persona que se ocupa de todo. Y ahí estamos, pues ya lo ves, en el campo, a las espaldas de la cuadra, viendo como otro compañero o otro amigo montaba algún animal, y están los obstáculos puestos. ¿Y eso dónde era? Esto es Barajas, esto es Barajas, al lado del aeropuerto. ¿Eso ya es a donde estuve yo? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Sí, sí. ¿Y cuando tenías esa edad, qué es lo que te divertía a ti hacer? Pues mira, me han gustado siempre mucho los deportes. Pues yo he sido, me ha gustado muchísimo el fútbol, era un... Pero fíjate hasta qué punto me gustaba el fútbol, que yo podía jugar solo. Yo no he necesitado un equipo para... O sea, yo madrugaba para tener el patio solo en mi colegio. Es verdad. A las 7 de la mañana estaba en el colegio con un balón. Y entonces yo jugaba a tirar a puerta, iba, sacaba de córner yo solo. O sea, es que me gustaba... También hay que escuchar algo de eso. Me gustaba tanto que yo tenía que hacer dominio de balón, tirar con la izquierda, me imaginaba la altura que tenía la barrera y tiraba las faltas, yo solo. Y luego ya si venía algún compañero, te importa, ponte un poco de portero, luego me pongo yo, tal, pero... Y enseguida que hubiera un balón, me ha gustado mucho siempre el fútbol, me ha gustado mucho siempre el campo, mucho, y los animales. Yo, los animales han sido mi locura, los perros... Oye, ¿y estudiando? Yo, pues estudiando, tengo una época en la que soy, vamos a decirlo así, brillante hasta que llego a la adolescencia y me disperso mucho. Exactamente igual que yo. Claro, cuando me gustaban, o sea, yo es que no entendía qué me pasaba, pero me derretía con la niña que me gustaba. Entonces, todo lo demás me parecía, en serio lo digo, ciertamente secundario. Yo decía, pero el mundo, me importa tener leche a mí, me gusta esta mujer. O sea, y mi padre me decía, estudia y tal, y yo decía, sí, vale. Y vas descubriendo el mundo, las amistades, los primeros amigos de verdad que te acompañan cuando vas a dormir a sus casas, cuando... Y estos ojos que se abren por primera vez y que les van llegando, eso, a mí me interesaba mucho más que el libro en sí. Y luego, al tener esta naturaleza mía de bromista, socarrona o irónica, esto alguna vez chocaba con el profesorado y sobre todo con el colegio religioso. El colegio religioso, yo tenía muchos problemas, me llegaron a expulsar de alguno y todas estas cosas. Entonces, esta era mi vida. A mí me encantaban, los caballos eran enfermedad y los perros eran enfermedad y cualquier... Mira, un saco de huesos, en lo alto, ese caballo se llamaba rabioso y ahí estoy, montando en el caballo castaño. ¡Qué gracioso! Con un sombrero que mi padre decía, que te pongas sombrero que te va a dar una insolación y no me ponía camisa. Y yo podía estar ahí comido por las moscas, o sea, todo el día. Es que me tenían que decir, que te bajes, que está la comida puesta. Y nada, esa era mi vida. Me encantaba, continuamente estaba con los camioneros, llevando... Ahora se traía Beza, mañana llevábamos alfalfa a otro lado. Nos montábamos al amanecer, cuando todavía no se cae la hoja de la alfalfa, a segarla, a empacarla, cuando se había secado lo suficiente para que no pudriera, a almacenarla. Eso era nuestro mundo. Ahí estamos. Ahí estamos, el de la izquierda soy yo. Ahora ya sí reconozco a tu padre, ¿ves? Sí. Ahora ya se ha ido. Mi padre, mira a Elena abajo, David, mi madre, Javi... Tú eres ese, de la izquierda. No, yo soy el de la izquierda, el más alto. Con unas gafas, acuérdate, de pera que hicieron mucho daño en mi estima, en mi autoestima. Bueno, ahí ya sí eras un poco Juan y medio, sí. Sí, ahí ya empiezo a ponerme deforme. Sí, sí, sí. Ahí ya soy yo. Oye, ¿quién te llama a ti Juan y medio por primera vez? Me lo llama Nati, la madre de un amigo mío, porque está en una cocina elaborando un plato y cada vez que va a moverse estoy en medio. Y me dice, joder, qué grande eres, madre mía, tú no eres Juan, eres Juan y medio. Y hubo una carcajada general. Y le dije a la gente, no quisiera que esto saliera de aquí. Que no se vuelva a oír nunca más lo de Juan y medio. Mira por dónde vamos. No me hizo caso nadie y menos. Qué guapa tu hermana. Sí, hombre, muy guapa. Y Elena también. Y mi madre, pues fíjate qué maravilla, qué joven. Todos estábamos ahí, madre mía. Oye, ¿cómo es posible que toda tu familia sean solteros? Todos. Bueno, todos no. Creo que tu hermana no. Elena no, Elena tiene pareja, pero no se ha casado realmente. La pequeña. La pequeña es la única que tiene. La mayor, la mayor sí. No, no, no se ha casado nadie, nunca. Nada, nunca. Ni, o sea, pareja de ir preparando ya las cosas para el matrimonio y que se ha roto. No, 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 no ha habido nunca. ¿Pero eso es genético o qué? No sabemos, nos costó mucho casar a mis padres. Pero, y luego conseguimos que se emanciparan y ya nos dejaron la casa, pero nos ha costado la misma vida. Yo qué sé, mi madre dice, ¿sabes? Lo que pasa es que las madres se consuelan y dice mi madre, bueno, pues no os habéis casado, pero tampoco os habéis separado. O sea, ¿sabes? Que siempre es un trago. Hay que ver la parte positiva. Siempre. Exacto. Qué bueno. Cuatro tipos estupendos. Ahí están hombres G con una, esto es en Estados Unidos o en México, no sé dónde es. En México creo que era, con la persona que nos acompañaba allí y con ellos cuatro que han sido. ¿Cómo los conociste a ellos? Pues los conocí porque Javi empezó a salir con la hermana de mi novia. Mar salía con Chino, que era uno de mis mejores o mi mejor amigo, y se pelearon y llegó Javi a salir con Mar. Y de repente Javi y yo nos hicimos muy amigos y me dijo, te tengo que presentar a los otros. Me los presentó y fue un flechazo, nos enamoramos. Nos caímos tan bien, nos quisimos tanto, nos respetamos tanto, que ya nunca más dejamos de vernos. Y vinieron a buscarme en la facultad, a mí me quedaba solo mercantil de derecho para terminar la carrera. Y tuve que decirle a mi padre, papá, ya soy abogado, y me dijo, hombre, qué alegría me das y tal y cual. Digo, mañana me voy a Panamá con hombres G. Y me dice mi padre, pero tú para qué has estudiado. Y me dijo, ¿de qué vas? Digo, mira, voy un poco por mi estatura y mi físico y tal de seguridad. Dice mi padre, a Colombia. Esto se lo han dicho a tu madre para que duerma tranquila, ¿no? Y digo, no creo que pase nada, papá, eso está muy controlado todo y tal. Y a los, te lo puedo decir, cuatro o cinco días, esto yo creo que no lo ha vivido nadie. Se presentó el que era nuestro jefe, me dijo, te he estado viendo cómo te mueves y cómo te ocupas de los muchachos y cómo llevas las cosas. Y desde hoy eres tú el jefe y yo trabajo para ti y tú cobras lo que cobro yo. Y yo me voy con los técnicos, que es lo que más me gusta del mundo. Se me quedó una cara. Eso es mi insólito. Yo no lo he visto nunca más. Martín Rivier se llamaba, era francés. Y efectivamente, seguimos cuatro años juntos y yo me ocupaba de discográficas, de contratos, de cobrar, de publicidad, de ir a rodar a Hollywood los anuncios que hacíamos para México. Y Martín iba abriendo, era el que montaba los escenarios, se ocupaba de la PA, se ocupaba del backstage, de los sonidos, de los instrumentos. Y me pusieron al carro. Era lo que le divertía, en realidad. A él era lo que le gustaba. A él le encantaba ir en los camiones, en las camillas que tienen ellos con todos los técnicos, desmontar de noche, acabar a las seis de la mañana, recoger. Y eso era su pasión y esta fue mi vida, cinco años con ellos. Fíjate. Esto es Vitoria. Esto es Vitoria. Cuando recogemos el premio al mejor programa de, según el Festival de Televisión de Vitoria, donde son los más cariñosos, amables y hospitalarios que yo conozco. Es alucinante. Ahí, como tengo que subir al escenario y recoger el premio y tal, pues nos llevaba a Smoking y hay una alfombra naranja y está toda Vitoria allí. El autobús te deja una distancia. Y te puedo, voy a presumir de una cosa. Siempre, nos han premiado en dos ocasiones. Siempre va todo el equipo. Me llevo a todos los trabajadores que pueden, que no pueden, si no pueden dejar los niños o... Vamos uno o dos autocares y para recoger el premio tienen que subir todos al escenario. Y todos los días que estamos en el festival están todos en el mismo hotel que están todas las estrellas. Y me encanta. Es lo que más me gusta del premio. ¿Cómo llegas a televisión? Pues degenerando, como decía... No sé si era guerrita o vomita, pues... Llego a televisión porque David Summers, su padre es Manolo Summers, y yo tengo una relación con él de padre-hijo. Entonces yo empiezo a acompañarle, a rodar alguna de sus películas. Él me explica por qué algunos planos se han tenido que repetir o cómo se hacen. Me voy enamorando de siempre me gustó. Comes con ellos, cenas con ellos y de repente dice, tú harías una cosa en una película. Y digo, hombre, Manolo, yo no sé si lo puedes hacer, que yo sé que lo puedes hacer. Y me dio una frase en una película. Y luego en otra me dijo que hiciera tal cosa. Y luego en otra... Y resultó que toda esa gente, ya sabes, la movilidad que hay en esta profesión, cuando pasaban a productora de televisión, desde el cine o tal y cual, yo conozco un tío que podría hacer esto y tal. Y de repente hice una inocentada de inocente, inocente. Y quedó tan bien que me dijeron, la semana que viene tienes otra y la otra tienes otra. Empecé a dejarme barba, a quitármela, a dejarme bigote, a quitármelo, me teñían de rubio, porque era yo siempre el mismo el que hacía las... Y un día me dijeron, ¿por qué no presentas con Iturriaga y con Isabel Serrano en su momento? O Paula Vázquez o Mercedes Mila y tal. Y yo dije, como queráis. Y esta fue la historia. Comenzamos de la... La historia con Inocente e Inocente fue el principio. Mira nada, yo iba de figurante. Yo iba de figurante. Eso sí lo sabía, eso sí lo sabía. Sí, sí. Y mi hermano, mírala. Mírala. La jefa. La jefa. Esta foto es muy bonita. Muy buena. Mi hermano es un fotógrafo excepcional. ¿Es de tu hermano la foto? Mi hermano es fotógrafo profesional y tiene un gusto exquisito. Ostras, pues es muy buena foto. Y mi madre, mira su personalidad. Es la determinación, la paciencia, la bondad, la sabiduría, el cariño, el refugio. ¿Y no está cabreada por no tener nietos? Tiene, tenemos un nieto. Bueno, un nieto. Un nieto que es el alrededor del cual gira toda la familia. Duerme conmigo todos los sábados. Tiene que dormir conmigo. Ahí la tienes. Madre mía. Ha sido, como todas las mujeres, el pilar sobre el que se ha apoyado y basculado toda la familia. Es ella la que... Es un prodigio de persona. En los estudios, en las manualidades, en la cocina, como madre, como esposa, como... Es una cosa... Yo no conozco a nadie más completo que ella. Quizá por eso no me he casado, porque no he encontrado nada que le llegue... Es impresionante. Bueno. Ahí la tienes. Es el hombre más ingenioso y simpático y gracioso que ha pasado por mi vida. Mi tío Pepe. Mi tío Pepe. Yo le recuerdo con muchísimo cariño y sobre todo, es verdad que era... Era especial. Tenía un don. Tenía un don. Yo he conocido a todos los cómicos del mundo y nadie me ha hecho reír más que él. Era muy ingenioso, muy ocurrente. ¿Tú no decías que era un parque temático? Él era un parque temático en sí mismo. O sea, es que podías viajar, podías sentarte un rato con él, lo que fuera. Siempre, siempre tenía una historia divertida que venía al caso. Si estabas comiendo un pimiento, te contaba algo de un pimiento. Si íbamos cruzando un río, contaba algo de cruzar un río. Si veía un burro del burro, si veía... Era impresionante. Era una memoria prodigiosa y un don para contarlas las historias que te absorbía. Era maravilloso. Falta ya hace unos años y lo he hecho de menos. Ha sido un genio, muy bondadoso, muy buena persona. Ahí le tienes. Ah, este es el sobrito. Ahí le tienes, ahí le tienes. Oye, buena foto también. Muy buena, mi hermano. También, joven. Mi hermano. Mi hermano, ahí estamos los dos. ¿Qué edad tiene él ahora, el niño? El niño, cinco ahora, en marzo. Bueno, pues fíjate, cómo se lo tiene que estar pasando. Nada, nada. El único. El único, no lo rifamos, claro. Y luego le encanta ahí, ahí es que vamos los dos. Tengo una jaca muy noble, muy buena. Y le pongo la montura en el cuello, una montura chiquitita en el cuello. Y él va a montar en el cuello y yo en la montura. Y nos vamos. Ah, no me digas. Y él va a sentado conmigo y solo me dice, ¿cuándo galopamos? O sea, como todo el que empieza quiere la sensación de la velocidad montada en un... Claro. ¿Dónde viven en Madrid? Ellos viven en un pueblo a las afueras de Madrid y es muy gracioso, muy ingenioso, muy listo, disperso, no se fija mucho en los estudios, no quiere... Ahora todo es online y eso se le hace pesado a él, pero tiene un montón de giros y de dichos, nos copia las cosas y es un canalla. Es muy divertido. Oye, pues tengo aquí un audio que a lo mejor te va a divertir. A ver. Hola, tío. Como ya sabes, eres el mejor. Y también sabes que se acerca mi cumpleaños. Y no es necesario que me traigas un regalo. Pero sí que me traigas dos. Ya me conoces. Besos, tío. Así que el día. Siempre sí. Nada, muy bonita, muy bonito. Tiene una cara también de golfo simpático. Está aprendiendo a leer y coge su alda de animales, se siente a mi lado y dice, tenemos que leer ahora. Digo, sí, sí, cuéntame. Venga, bújame. ¿No te ha apetecido en ningún momento? Sí, mucho. Mucho, mucho, me hubiese encantado. Lamento mucho no haberme puesto con anterioridad porque me hubiese encantado. Y a su vez también tener nietos. Me parece una sensación que tú has vivido y que sabes que es grandiosa. Pero, ¿sabes cómo es la vida? Pues no se ha dado la ocasión. Lo lamento mucho. El rato del encargo me siguió fascinando. Pero que no ha habido... No descarto nada todavía. Yo no sé, no sé. ¿Quién sabe? ¿Has visto alguna vez un ovni? Sí. ¿O no? No, yo no lo puedo calificar como ovni porque sería muy pretencioso, pero sí que tuve una visión de algo que nadie ha sabido explicarme y como no lo vi yo solo, que lo vio parte de la familia y gente del pueblo y todos lo vimos, pues yo como eso no lo he visto ni antes ni después y le preguntaba a mucha gente, a militares, me he comido el coco y a gente que fabrica aeronaves, he dicho, ¿un fuselaje puede resistir esto que yo evita? Y me dijeron, ¿de los que se fabrican en el mundo? No. ¿Pero qué viste? Pues yendo con mi primo Juan, salían las dos de la mañana, pues empezó un resplandor monstruoso por detrás de las montañas nuestras en la Sierra de las Estancias en Almería y en un momento determinado aquello saltó a las cumbres, no se podía ni mirar, era como la luz de la soldadora, o sea, una luz azul imposible. Y eso llegó, yo pensé que era, pues lo típico, un meteorito, un globo, sonda, pues lo típico que piensas. Y cuando yo pensé que se iba a estrellar con las montañas de enfrente, hizo un dibujo completamente, una zeta y continuó. Y yo me eché a llorar, yo era un crío, mi primo me consoló, llegamos al pueblo totalmente asustados y tal, y estaba la gente todavía en la calle, pues amedrentada, asustada. O sea, que lo que vi yo y mi primo no era producto de la imaginación, pero no te puedo decir nada más. Ni de la imaginación de todo el pueblo. Vale. Cosa, a mí no me ha pasado eso nunca, fíjate. ¿Te has visto alguna cosa de eso? No, no, a mí no me ha pasado, a mí no me ha pasado, pero yo me lo creo absolutamente, porque ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, porque no va a haber vida y porque no va a haber... Claro, por eso, por eso. Yo creo absolutamente en que hay vida. ¿Vesos son los únicos aquí? Absolutamente. Bertín, ¿alguna vez te han propuesto vestirte de plátano? ¿Qué? Pero no, Vicky, estas preguntas, estas preguntas, te las haces... No, si yo sé por dónde vas, es que a mí me... Yo empecé vestido de plátano. Yo empecé haciendo publicidad vestido de plátano. ¿De plátano? Dentro de un plátano, así que me salí así y yo se me veía la carita y los brazos. Imagínate a Juan ahí, mi hijo. ¿Con qué edad era eso? Pero no tenemos eso, no tenemos unas fotos. Pongo esas imágenes de plátano, tú, eso me lo han tenido que dar. Yo calculo que tendría veintitantos años. Veintitantos años, ¿hace un rato? Sí, sí, hace ya una generación. ¿Y qué se siente siendo un plátano? ¿Era un plátano macho o era uno de Canarias? Bueno, yo lo del... pues creo que era macho, yo lo he interiorizado mucho, lleva siempre ya el plátano conmigo. Es de lo que no hay, no hay, no existe. Más rápido no existe. Bertín, ¿qué? No, ya te dejo ahí con el plátano. Bertín, ¿te han hecho alguna vez el boca a boca? Sí. Explica. Mira cómo está así, mira cómo está así, mira cómo está así. Escúchame, me lo hizo un tío con un bigote como este. Me lo hizo en Málaga, en la Plaza de Toro. No, yo estaba... yo casi me muero. No, yo no me enteré. ¿No te enteraste de nada? No, me lo dijeron después. Y fue uno con bigote que había y tal. Y a los años vino a verme en un programa de televisión, el hombre, que yo no le conocí porque yo no lo había visto en directo. Y me hablaba de usted. Y le digo, pero vamos a ver, me vaya más de usted si me has comido la boca. Que uno comprende que eso no tiene sentido. Y está así, sí. Y hay confianza. Es que me quedaría aquí con vosotros mucho tiempo. Nosotros os he encantado contigo. Os voy a dejar. No, no, ahora ve qué pasa. Siéntate aquí a mi derecha de tu tierra. Esto no es uno de los momentos del programa. Esto es un momentazo. Es más, le encanta a todo el mundo menos a una persona. Al que le tendría que gustar, que no le gusta nada, que es a Bertín. Entonces se llama El Amigo Invisible. A ti te va a encantar. Sevilla, ponte tú. Que no te va a poner el antifado y no... Ponte tú, ponte tú. No, si a mí el antifado me da igual. Si es que es lo que estoy... Ya, pues ahora explícale tú lo que tiene que hacer. Ahora cuando yo te diga, Juanito, cuando yo te diga va a entrar aquí la persona y cuando se sienta aquí tú le puedes hacer preguntas. Entonces venga, ahora explícanos de qué pasa la persona. Tiene que hacer la pregunta que te puedan responder solamente sí o no. Vale. ¿Vale? No puedes decir otra... O sea, que no tiene que responder más que eso. Más menos. Vale. Más menos. Sí, que sí, que sí, hijo. Eso es. Hasta ahí llego, leche. Bueno, ¿estáis preparados o no? Venga, nos ponemos el antifado. Yo te voy a ayudar, eh, Juan. Yo voy a hacer lo posible. Venga, que pase nuestro primer amigo invisible. ¡Bravo! 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 Bueno, vamos a ver, chicos. Amigo, amiga, estás sentada ya. Así que ya puedes empezar a hacer preguntas. Hay una pregunta que podemos evitarnos, que lo digo por experiencia, Juan, es oliendo. Vino aquí Natalia y no vea cómo olía Colonia a perfume de mujer. ¿Sabes? Una cosa es, pero yo no huelo a perfume de mujer. Otra cosa es que sea una mujer y no se haya echado el perfume. Con esto te estoy diciendo que tú sabes de sobra que la primera pregunta podía ser, eres hombre o eres mujer, entonces tenemos... Pero tú te quieres callar, Sevilla, que te hay que preguntar, es él. Pero tú te das cuenta del rollo que has soltado. Me he dado cuenta, Bertín, me he dado cuenta. Bueno, eh... Vamos, que tampoco esto es para un Nobel, ¿eh? No, 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 evidentemente. Pero puedo preguntar, ¿eres hombre? Sí. Empezamos bien. Empezamos. Si hubiera sido mujer, también empezamos bien. Por eso. ¿Trabajas en el mundo en el que yo trabajo? ¿Me puede repetir la pregunta? Sí. ¿Que si has trabajado en el mundo de la televisión, del espectáculo? Puede que sí. Esa pregunta es la que no le gusta a Bertín, Juan. Porque claro, ahora puede que sí, pero puede que no. No, no, pero eso es que sí. Eso es que sí y no quiere decírmelo. Vale. Otra cosa, hay un harto porcentaje de los invitados que han venido de Amigos Invisibles que son andaluces, Juan. Yo le preguntaría si es andaluz o si no es andaluz. O a lo mejor también puede llevar al equivoco, porque a lo mejor no es andaluz, pero lleva aquí toda la vida. Sevilla, no te lo vas a creer, tenía previsto hacerlo. Mira, se lo voy a preguntar yo, ¿eres andaluz o andaluza? Ah, no, andaluz. Ya ha dicho que es tío. ¿Eres andaluz? No, ni nada. Toma ya. Es el espectáculo. ¿Te gusta jugar a la ajedrez? Andaluz, hombre. No preguntar algo mientras todo piensa. ¿Te gusta practicar deporte, pero de verdad casi a diario? A la calle, con frades, a la calle. Bueno, ya ahora es cuando está claro. Aquí es cuando Bertín se quita el antifá y se va. Sí, aquí yo ya me tiro la toalla y me voy. Un momento, no me ha contestado a la calle, que es eso que a la calle. Claro, es que por eso te decía. Puede que sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Esa ha sido Bertín. Te está siendo un malo. Pues te lo digo una cosa, que le guste mucho el deporte, que sea andaluz, que trabaje en lo mismo que yo. Te voy a decir una cosa, un momentito, déjame que haga yo una pregunta, más que nada, porque aquí me trajeron a mi mujer el otro día, ¿sabes? Lo vi. Y voy a preguntarle yo una cosa. Eres mi mujer. ¿También te has acostado conmigo? ¿Qué si también te has acostado conmigo? ¿Qué si también te has acostado conmigo? No es mi mujer, Juan, no es mi mujer. Vale, no me vale esa pista. Oye, un momento, ¿y te has acostado con Juan? Puede que no. Pero puede que sí también, Juan. Hemos trabajado juntos. ¿Te refieres en la tele, no? O antes habías sido escallonista y... No, no, en la tele, en la tele, en la tele. Bueno, voy a hacer la última pregunta. ¿Estamos en contacto prácticamente a diario y varias veces? Sí, 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 sí. Mano Rosaria. Sí, sí. ¿Estás quitando la antifada por ti? Sí, quitaros ya, quitaros. ¿Cómo te la vas a salir? ¿Los vas a salir, vas a salir? No, porque... ¿Los vas a salir? Porque si ya... Reúne esas condiciones. Y además, es que a lo mejor estamos... ¿Cuántas? 10, 12, 15 veces diarias tenemos que... Algunas veces la amistad es supuesta y suponemos, supongo yo que está en mi excepción, que te me hace ilusión. ¿Pero te has hecho ilusión de tenerlo aquí? Mira, me hace ilusión por varias razones. Primero, porque esto me voy a dar el gustazo de decirlo en público. Para mí es el cómico, o uno de los cómicos más importantes de la historia de este país. Todo lo que toca lo mejora. Lo sé, porque conmigo ha sacado 50.000 cosas adelante sin tener mimbres para hacerlo. Luego, eso me gusta mucho de él, pero lo que más me gusta es su hombría. Siempre tiene su hermano en la boca, su madre en la boca, su mujer en la boca, y está por todo el mundo porque es uno de los tipos más estupendos que yo he conocido en mi vida. Yo lo quiero y lo admiro. Ese señor de ahí. Muchas gracias. Esa es la verdad de ese chico. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Te vas a sentar tú aquí. Venga. ¿Vale? Y voy a intentar dar una sorpresa a los dos. Ah, de aquí. Tú te puedes quedar divertido. Ah, ¿tenemos otra sorpresita? Sí. Esto es normal, ¿era una? Esto no es normal, pero es que ustedes no son normales. Sí, claro. Aquí no se puede querer más que os queremos nosotros aquí. ¡No me toques! Ya sabéis que no nos damos besos, porque no nos damos besos. Toma. Abrazo. Vamos a hacer lo siguiente. Toma, que las mazas... El antifaz me lo que doy. Ahí tiene tu antifaz. Hay que seguir... Que la gente la ha puesto el mismo que herder semilla. Bueno, no. Voy a poner la mascarilla y voy a sacar a otro amigo o amiga. La mascarilla ya. La mascarilla, pero te la pone arriba. Arriba. Arriba y ahora te la vas a para abajo. Ya está. Venga, ahora voy a sacar a otra persona que también creo, se supone que también os va a hacer mucha ilusión. Piensa que puede ser hombre o que puede ser mujer. Que pase nuestro siguiente amigo. Invisible. Supongo que la habrás oído llegar. ¿Hombre? Supongo que la habrás oído llegar. Sí, evidentemente, si has querido tapar que era una mujer, no lo has conseguido. No lo he conseguido, ¿no? No, porque eso no lo hubieras hecho si hubiese sido un hombre que entra con zapatos normales. Pues entonces le podías preguntar si es hombre o es mujer. Yo creo que es mujer. Ya sabes que es mujer. ¿Lo suponemos que es mujer? Bueno, espérate a ver, espérate a ver. Se lo voy a preguntar yo. ¿Eres mujer? Otra vez, pero tú te quieres callar. Hombre, pero si... No habla nada. No habla nada. Si no para de hablar, pero si me ha tenido ahí encerrado un rato. Dígase ir. ¿Eres mujer? ¿Cómo? ¿Eres mujer? Sí. Bueno, empezamos bien, Juan. Lo tuyo es instinto, ¿eh? Yo diría que es orfato, pero tampoco quiero que te enfades conmigo. Yo me he sentado aquí, pero ¿yo puedo hablar o no? Hombre, por supuesto. Tú puedes hacer lo que quieras, no te vamos a hacer ni caso. Ya lo sé yo, ya lo sé yo. Es más, aquí el que manda es tuyo. Te voy a decir si puedo advertir. ¿Puede hablar? ¿Puede hablar? Vale, muchas gracias. Pero a hablar, ¿eh, ché? Ah, yo te acabo esperando a ti. Con los ojos tapados, estás esperando a los ojos. ¿Eres mujer? ¿En qué trabajas tú? No, se tiene que decir en qué trabajas. ¿Estás sí o no? Por ejemplo, ¿eres camionera? Ah, bien, 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 bien. ¿Eres artista? No ni nada. ¿No ni nada? Hombre, claro, puedes ser artista de la cuerda floja, un artista haciendo tostado, mi madre, un artista haciendo papa con chocos. Ya, ya, ya. Y también haciendo bacalao con tomate. Entonces, pues puedes ser artista. Juan, pregúntale tú. Oye, pero eres mi madre. ¿Eres mi madre? Puede que no. Vaya, hombre. Mala suerte he tenido. No, no, no quiere dar una pista, ¿eh? ¿Trabajas en el mundo del espectáculo? Sí. Toma ya. Bueno, porque trabajas en el mundo del espectáculo, mujeres no veas, ahí a manta. Vale, 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 vale. Pero, espera. ¿En televisión? Puede que sí. ¿Canal Sur? Puede que sí. O sea, le hace mucho daño contestar que sí a esas dos. Sí. Sí, lo que pasa es que si ha dicho todo eso es que sí. Sí. Claro, claro. Eso es que sí. El puede que sí es que no quiere decir que sí porque ella sabe que ya el cerco se está estrechando demasiado. Y además me ha parecido escuchar un simple murmullo de aguantar la risa que identificaría en un submarino a 11.000 metros bajo el agua. ¿Casada? No. No está casada. Entonces, espérate. ¿Soltera? Medio pensionista. Medio pensionista. Dice que no. ¿Eres malagueña? No ni nada. No ni nada. Son tres negaciones que es que sí. Es que sí. Vale. Malagueña, Televisión, Canal Sur. Hay muchas también. Espera, espera, espera. ¿Tú has trabajado con Manolo Sarria? Sí. Yo creo que es y no podía faltar y está muy bien que esté aquí y a mí me encanta que venga a estar con nosotros Eva Ruiz. Pero como no sabía. Desde acá entra. ¿Cuál y medio? Otro programa. Otro programa. Venga, aquí os dejo para que se leen un poquito. Dame. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla, pero bueno, habéis ido ya desde el principio. No, es que este lo tiene clavado. Porque cuando ha entrado se ha reído. No me ha reído, me ha reído de verdad. Hay un mínimo que... Es que me conocen, metía debajo de un... Oye, ¿dónde habéis trabajado juntos? Por los tres, ¿no? O sí, por los tres. Los tres hemos llegado a hacer menudas noches. Sí. Hay una gala también, fuera. Galas. Y aparte... Hemos ido cuando le han hecho hijo predilecto. También. En Alarín. Un pueblo, en agradecimiento a lo mucho que hace por tanta gente. Y fuimos allí a presentar el acto. Y aparte nosotros estuvimos trabajando dos años juntos. Sí. Haciendo galas por ahí. De humor. Yo iba como a costar tener con él cuando ganó, mira quién baila. Yo era la actriz que le acompañaba y bailábamos y lo pasábamos muy bien. Y hacíamos de todo, hacíamos es que es de humor y todo eso. ¿Qué me digas? Sí, sí. ¿Dos años además? Sí. Sí, sí. ¿Y en la tele tú empezaste con ellos o no? ¿Con quién? Con Juan. Bueno, yo ya empecé antes. Yo hace muchos años empecé en Telecinco, aunque yo lo dejé. Después ya retomé en Televisión de Málaga, pero después ya en Canal Sur empecé a trabajar con Juan. Oye, pues mira, porque tenemos ahí unas imágenes que igual te divierten. Venga, seguro. Buenas tardes, Eva. Juan, esto. Mal. A ver, nervios. Bueno, pues escúchame, escúchame. Tranquila, porque no pasa absolutamente nada. Es muy normal. Es su primer día. Es una compañera que se estrena hoy con nosotros. Y bueno, pues la presión puede afectarte, pero verás, para empezar, la gente es absolutamente tan benevolente, comprende que una persona pueda estar sometida a mucha presión y encontrarse bloqueada. Respira, toma un poquito de agua. En ese agua notarás un sabor extraño, es veneno, no vas a volver nunca más a estar. Eso es bueno que te rías. ¿Vale? Y hay un método que yo aprendí en uno de los viajes que yo hice a América. Aprendí un método que te va a servir para mucho. Y es, tienes que intentar cerrar los ojos. Respira hondo, ahora en serio. Tranquilízate, no pasa nada. ¿Vale? Cierra los ojos. Y tienes que procurar, cuando yo te diga ya, al abrirlos, no reírte si ves un mono con bigote. ¿Abre los ojos? Vale, se le ha pasado. Ya está. Qué bueno, macho. Un mono con bigote. Vaya cosa que tiene. ¿Cómo te acuerdas de eso? Sí, sí, nos acordamos. Nos acordamos mucho. Cuéntalo, Té. Sí, esto fue una cosa que... Pero es verdad, quiero decir que... No. No. No, no. Esto se preparó antes de salir a hacerlo. Fíjate, le estreno en Canal Sur. Yo fui valiente, ¿eh? Sí, sí, le dije, digo, cuando esto te vas a hacer que te atascas y vamos a... Porque yo quería trasladar a la gente que no somos perfectos y lo quería hacer en el primer programa. Y que podemos equivocarnos y que los compañeros somos compañeros. Y que hay que darle su sitio a cada uno y ayudarle. Y que la gente viera que las cosas de la vida también aparecen allí. Que no hay esta perfección ni este engolamiento. Y entonces ella, con una generosidad extraordinaria, no le importó qué dar, como que se había atascado, como que se había puesto nerviosa. Y yo creo que eso cautivó a muchísima gente. La gente, todo el mundo que escribía y que comentaba decía, qué maravilla, que pocas veces pasa esto en la tele. Y fue una cosa preparada. Y Manolo Sarria precisamente lo descubrió. Porque él ya había trabajado muchas veces conmigo. Y dices, si te equivocas, lo que haces normalmente, tu gesto habitual es reír. Y es verdad, yo es que me río de todo. Y si me equivoco digo, ay, pues no sé por dónde voy y qué hago. Estabas alicatada ahí. Claro, claro, porque no era ella. Estaba actuando. Claro, claro. Sí, sí, lo recuerdo perfectamente. ¿Cuánto tiempo has estado tú trabajando con Juan? Uf, desde... Yo, me parece a mí que fueron 14 años. Sí, sí, una cosita así. Menuda noche. 14 años. Sí, pues yo he incidido contigo en menuda noche. Bueno, siempre, yo viví allí, yo me empadroné allí. Sí, sí. En menuda noche. ¿Pero os conocéis suficientemente en estos años? Sí, yo creo que sí. En la vida no disponeré mucho tiempo para hacerte una idea de cómo es una persona porque todos llevamos mucha prisa y no convivimos, no. Pero, hombre, ya hay un momento en el que pasan muchas cosas en la vida, tanto familiar como personal como profesional, y entonces uno se hace una idea bastante certera de cómo es el otro. Y además, no me acuerdo de tus disfraces, porque siempre ibas disfrazado. Yo, en menuda noche, me han disfrazado absolutamente de todo. Desde un racimo de uva, que yo iba dentro del racimo, metido dentro del racimo. Dora la exploradora, Rampunsen, yo he estado disfrazado de todo, absolutamente de todo. Y todo es muy divertido. De Rampunsen también. Mirad, mirad, mirad a ver a algunos. Sí, tenemos ahí un vídeo muy simpático. Un superhéroe jamás riega. Nosotros estamos siempre al servicio de la ciudadanía. Siente el servicio ahí. ¿Qué es lo que es feliz? Siente el servicio. Y sin miedo a nadie, ¿no? Sin miedo. No hay dolor. Mis talentos. Y libertad español. Vamos para allá. Vámonos. Y libertad español. Para arriba. No hay dolor. O sea, que tú, miedo ninguno. No tengo miedo. No tengo miedo a nada ni a nadie. Porque se entere todo el mundo. Que se entere que se entere que se entere la gente. Que el traje yo lo pinté por dentro hueco. ¡Hueco! Pero era, era hueco, era. El traje era hueco. Pero bueno, era hueco el traje y ahora no lo es. Ahora ya no es hueco. Pero ¿cómo que no es hueco? Porque la niña lleva ahí debajo material para repostar 10 o 12 bricas. Vamos. Y no, saca, saca el material. Estén ya lo. Mira. Tampoco santo. ¿Cómo que no santo? ¿Cómo que no santo? Mira. Mira lo que lleva. Mira. Un pollo. Un pollo. Vamos, vamos. El pollo para usted. El pollo para usted. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! A mí me han disfrazado ahí absolutamente. La carita tuya, la carita tuya con la peluca. Manolo está ideal de rubio. Esa niña, Aida, todavía tengo yo mucho contacto con ella. La llamo, le digo cosas. Ahora está estudiando arte dramático. Y Gemelier, estaban con nosotros allí cuando tenían 4 o 5 años. Claro. Y Abraham, Mateo, lo mismo, cuando tenía 4 o 5 años. Eras son estrellas de... Internacionales. Claro. Y ahí hemos pasado ratos súper agradables y... Y luego esas cosas tan curiosas, la gente decía, en algún momento, los niños repelentes, tal, los niños repelentes, tal, los niños repelentes. Y luego cuando llegaban a los concursos nacionales y ganaban, todo el mundo votaba y todo el mundo llamaba y ya no eran repelentes. Estas cosas que dices tú, cuando es tuyo, reniegas. Y cuando ya lo ves en otro lado, dices, qué bueno es, vaya hombre. Sí, sí, sí. Estaba con nosotros un montón de años. Oye, pues ahora quiero que me acompañéis. Vamos a hacer un corrillo aquí que vais a escuchar una cosa muy bonita de música. Sí, venga. Hemos buscado una niña, hemos buscado una niña que venga, que va a venir ahora a hacernos pasar un rato estupendo. Niña que creo que conocéis. Es que vive cerca, aquí al lado. Mirbao. Pilar Bogado. ¿Qué tal, Pilar? Gracias. Bienvenida. Gracias. Qué mujer. Sentaros, sentaros. Bueno, cuéntanos quién es Pilar. Pues Pilar es un prodigio de la naturaleza. Una de las personas con mayor sensibilidad y más facultades que yo he conocido en mi vida, pero además se ha preocupado de educarse. Tuvimos mucho empeño y lo peleé todo lo que pude con sus padres y con ella. Y se fue a Inglaterra y se fue a buscar un idioma y vino y es una mujer que no tiene fin porque todo lo que se propone lo consigue porque tiene mucho tesón. Es una persona inteligente, muy trabajadora y tiene una voz. Conoce todos los palos y todos los canta bien. Es alguien asombroso. Oye, pues vamos a ver un vídeo de cuando la conociste. Gracias. 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 Que yo había tenido accidente aquel que fui a enseñar ruedas un tiempo y tal y entonces falté del programa. Y cuando volví me dedicó a ese fantasma. Primer día después del regreso. Después de tu accidente. ¿Cómo estás, Pilar? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estoy muy bien. Muy contenta de volver a ver y sobre todo a Juan. Tenía muchas ganas y... Todas las veces que venía a cantar me traía fresas. ¿Ah, sí? Pues me he acordado, pero vengo desde Bilbao y... Qué barbaridad. Pues su madre y ella siempre venían... ¿Esta, Juan? Sí. Las fresas. Siempre fresas de vuelvo. Vives en Bilbao, ¿no? Sí, vivo en Bilbao por trabajo, pero estoy allí. Y por amor se hace todo y yo pues me voy para allá. Pero ella de repente ha estado en Granada, donde sea. Sí, sí. Y es tan hermoso que me llama para pedirme consejo en alguna cosa. Sí, pero siempre estudiando también de lo mío y formándome en todo lo que pueda. Y me encantas. ¿Qué edad tenías tú en el vídeo? Pues ahí tendría nueve años. Doce años menos. ¿Cuánto? No, nueve años. Para ahí tendría nueve, diez años, pero yo empecé con Juan, con los seis. ¿Y ahora qué edad tienes? Veintiuno. Vale. Bueno, oye, digo yo que habrá venido un guitarrista, ¿no? Alguien, ¿no? Aquí para acompañar. ¿Tú quieres un guitarrista? Yo te llamo un guitarrista. Sí, hombre, llamo aquí un guitarrista o alguien. Quieres tú un guitarrista, serás por guitarrista. ¿Cómo se llama el guitarrista? Javi. Javi. Bienvenido, Javi. Maestro Ceballos. Bueno, ¿qué vais a cantar? ¿Qué es lo que siempre te ha gustado? Yo, ya sabes que los fandangos me han vuelto loco toda la vida, pero yo lo dejo a tu criterio. Con fandanguito. Venga. Bueno, dos, te voy a cantar. Venga. Aplausos. Ojalá. Aplausos. 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 Y nunca podré olvidar. Mi comienzo desde niña y nunca podré olvidar. Yo cantaba en esta casa, menuda noche en mi juan, recuerdo pato a la vía. ¿Qué pasa? Qué locura, qué locura y qué bonita. Ah, 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 ah. De la hermosa Andalucía Huelva rica capital De la hermosa Andalucía Qué guapas son sus mujeres Qué bonita su bahía Y qué bufanda Y yo tiene ¡Olé! ¡Olé! Muchas gracias Muchas gracias Pilar No se te puede besar ni abrazar ni nada Gracias Pilar No se puede acabar más bonito el programa Muchas gracias por haber venido desde Bilbao Muchas gracias Muchas gracias Juan Juanito, gracias por acompañarnos Gracias